¡Suscríbete al canal! Para la zona media se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 30 grados, mínima de 16 grados, con un 10% de probabilidad de lluvia. Para la zona huasteca se pronostica un cielo mayormente despejado con una temperatura máxima de 33 grados, mínima de 22 grados, con un 10% de probabilidad de lluvia. Y ese fue el pronóstico del clima que tendremos el día de hoy en las diferentes regiones de nuestro estado. Más adelante también les estaré platicando cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en nuestras ciudades vecinas.